¡Ay, caray, bandita! ¿Qué pasó? ¡Hey! ¡Viernes, Mariano! ¡Ay, bandita! Es que estoy muy confundido porque esto no es precisamente una pizza, pero sabe mejor que una pizza. ¿Qué? Y esto no es únicamente un mollete. Es un mollete ultra turbo especial. ¡Juntos presentamos! ¡Mollepizza hawaiana! ¡Bien! Este video es un del sabroso. ¡Aun es para usted y su familia y comienza así! ¡Requiere el nombre! ¡Lo vamos a registrar, Virroyer, sin duda! Vamos a comenzar con unos frijolitos refrititos con harto chamfle. Acérquense, por favor. Tenemos por acá ya bien caliente la cacerola saliente del... ¡Infierno! Junto con... Es que vean nada más qué locura. No es el profesor Jirafales, es el maestro Longaniza. Vamos a dejar poco a poco que con ayuda de una pala de madera nos deje que se porcione ya sin tripita. Pero no solo eso, sino queremos más, mijo. ¡Siempre queremos más, Mariano! Vean, una bendición conocida como... ¡Tocino! ¡El olor del tocino cocinando! Ve nada más esos aromas y además para iniciar el fin de semana, mijo. Dejemos que se cocinen, que el calorcito los ponga de buen humor y suelte todas sus... ¡Grasas! ¡Grasas! En este caso, grasitas, mijo querido. Va, seguimos por ahí. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que ya estén bien cocinaditos. Este es el antes, acérquese, por favor. Este es el después. Una vez que ya están en su punto, bien sofrititos, entonces sí va a llegar la doña de la cocina mexicana. ¡Cebolla! ¡Cebolla! Y a partir de ahí, por favor, mijo, los olores. ¿Qué va a hacer usted? Dejar que también la cebolla se sofría perfectamente hasta que tome mi Willy un tono fantasmal. Es decir, transparentita, ¿va? Porque somos mexicanos. ¡Chilito serrano! ¡Chilito serrano! ¡Wow! La base más clásica también con chanfle es lo que estamos haciendo para después acompañarnos. ¡Ay, es que que nos falte amor! ¡Pero nunca frijolitos! Baños ya cociditos. Y yo sugiero, yo creo que tenemos licencia, este fin de semana ya comenzó, así es que los puede comprar directamente de la tiendita. Bueno, está bien. O también los que tenga ahí guardaditos. Está bien. ¿Te parece? Y después, ahora sí, por favor, fuerza bruta, vamos a comenzar a machacar con la intención de lograr ese estado sentimental conocido como sofritito. ¡Sofritito! ¡Sofritito! Sus frijoles refrititos, además, no, más bien, refrititos. ¡Refrititos! ¡Refrititos! ¡Corrección, corrección! Refrititos es el estado sentimental que estoy buscando, machacando perfectamente con la ayuda de, por supuesto, el machacador. ¡Ahí va! Después de ahí seguimos porque le damos la bienvenida en nuestro puestito. Sí, puestito de Mollepizzas. Venga para acá, mijo. Viente para acá, pero tenemos hartos pedidos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar de esta forma que sus frijoles... Ah, le hiciste así para... Ah, sí quedaron. Sí, están los bolillos, exactamente, los bolillos cortados por mitad. Este es un bolillo bebé. ¿Alesia o osquito? Y después de eso, ¿qué hacemos? Colocar los frijolitos a lo largo... Dime, mi hijo querido. ¿Le quitaste el migajón? Eso, bien, lo que me decía mi Roger. Exactamente, le quitamos el migajón para que quepa más que sus frijoles. No solo eso, vamos por más, porque viene un queso que grita. ¡Viva Chihuahua! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que es su Oaxaca! Además de esto, por favor, no pueden faltar los elementos protagónicos de su hawaiana. ¿De quién se trata, familia? Jamón y piña. Jamón y piña. Jamón el que tengan en casa, mi gulito, ¿va? No se me preocupe. ¿Y ese de cuáles es pavo? Pavo, exacto, pero... Estoy hablando de este jamón, este beca de pavo. Viene bien feliz a trabajar, siempre mi gulito. Obvio, siempre vengo bien feliz, pero hay que darle la cesta que tienes tú como es. El que tiene su guarda, es pavo. Espérame, me voy a quitar aquí al medio. Yo pongo como su guardaespalda. Me siento bien incómodo, pero continúo. Ya, un tiro legal. Ya, un tiro ya. Además, seguimos con... ¡Tropicalísima! ¡Piña! Seguimos con la piña. ¿Esta de dónde es, mi gulito? Esa piña es del mercadito abajo de tu casa. Eso, del mercadito de la independencia. ¿Sabes qué, mi gulito? Si tú me lo permites, podría ser del mercadito o también de lata. El punto es que todos lo hagan muy práctico en casa. O del tianguis. No, no solo eso. O del tianguis, exacto. Ya, mi gulito. Ya, un tiro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar, porque vamos a colocar estos jovenazos. Por favor, mi... Lo vamos a llevar directamente al microondas. Y para terminar, acérquese, por favor, después de este conflicto. Ya lo superamos. Miren por acá que su jitomate. No solo eso, que su cebolla. Además, acompañados de quién? De su chilito serrano. Estamos haciendo el piquito de gallo para acompañar esos molletes. Pero con un par de participaciones especiales, mi capito. Que su mango y además del mango también nos acompaña una bendición conocida como aguacate. Así es, así es, mijito, querido. Pero nos hace falta que acidez del clásico pico de gallo. Agregamos que su limón y por favor, no nos pueden faltar los requisitos legales del sabor, que su sal y su pimienta. Y de esa manera le meneamos sabroso y le presentamos el sabor de los suyos, el sabor de molle pizza. y le presentamos el sabor de molle pizza. Y de esa manera el sabor de molle pizza. Y de esa manera es el sabor de molle. Gracias.